Bien, chicos, esta semana son juguetes. Muy bien. Y la habilidad especial es... Originalidad. Originalidad. Original, sí. Original, como yo. ¿Y tú, papá? ¿No eres el segundo? Sí, mi papá era el original. Yo soy el tercero y tú el segundo. Muy bien, no los consideraremos a ustedes para originalidad, ¿lo siento? Los jueces esta vez eran Kearney Quinn y Jason Chatfield. Jason Chatfield es caricaturista. Y Kearney Quinn es experta en color. Ambos son increíbles artistas y serán los jueces perfectos para esta competencia. Nuestra competencia son Corey y Travis. Son artistas con bloques. Ellos hacen esculturas, edificios y todo tipo de cosas con bloques de juguete. Su pasatiempo de niñez es su trabajo. Convierten juguetes en magia. Lo increíble de todo lo que hacen es que su medio es su juguete. ¿Debemos trabajar lo mejor que podamos o perderemos esta vez? La única ventaja nuestra es que trabajamos más rápido. Su trabajo es magnífico, pero lo que hacen es pequeño. Y nosotros tenemos, ah, más movimiento. Son más estáticos que nosotros. Sí, hijo, no tienen movimiento. Ah, yo soy muy guapo. No sé si eso ayuda, pero... Excelente, me gusta. Esta semana mi equipo es Ralph. Él es un escultor increíble. Becky, una artista pastelera fabulosa. Ella esculpe de todo. Mo es muy bueno en mecánica, ingeniería y construcción. Y mi hijo Buddy lo hizo tan bien con la casa de galleta que decidí traerlo a esta competencia. Traigamos la pizarra blanca y veamos qué haremos. ¿Qué tal si hacemos un gran... ¿Qué juguete podemos hacer a escala y que sea increíble? ¿Qué tal un bufón gigante en una caja? ¿Qué tal un oso de peluche gigante? Muy grande, de dos metros y medio. Los osos de peluche me parecen un tanto tétricos. Oh, y un bufón en una caja, ¿no? ¿Qué tal el trineo de Santa con juguetes atrás? Mejor escuchen esto. Hagamos un híbrido, como un auto de trineo, que sea mitad y mitad. Es trineo atrás, pero auto adelante, con un gran saco de juguetes. Los juguetes saldrán de él. Podemos hacer un bufón en la caja. Me gusta esa idea. ¿Qué les parece? Me gusta. Sí, sí. Porque no es solo un juguete. Exactamente. Es un juguete con juguetes. Nuestro diseño será un trineo con cohete que entrega regalos a todos los niños buenos en Navidad. En la parte de atrás, habrá un saco hecho de pastel, repleto de juguetes. Y disfrazaremos a mi hijo Buddy Jr. de Buddy Elfo Conductor. Trabajen en los juguetes. Nosotros tres comenzaremos el armazón del trineo. Claro, está bien. ¿Venceremos a los productores o qué? Muy bien. Vamos. Hagámoslo. Amigos, nuestro desafío es hacer el mejor juguete de Navidad. Mi nombre es Corey Samuels. Soy Travis Samuels. Y somos hermanos productores. En nuestro equipo tenemos a los mejores constructores con bloques del mundo. El primero es Mel. Mel se encarga de los tiempos y la rendición de cuentas. Manny es el de la gran ambición y las ideas brillantes. Jermaine es nuestro matemático. Él cuenta los bloques. Somos imbatibles. La Navidad es de los niños, ¿no? Y los niños aman los juguetes. Debemos construir el mejor juguete que alguien haya visto en la vida. Cuando tenía seis años, me diagnosticaron leucemia aguda. Y fue difícil. Pero la fundación Make-A-Wish me regaló bloques de juguete. Construir se convirtió en mi entretención. Y pasamos mucho tiempo en eso juntos. Debí encontrar una forma de apoyarlo. Pasábamos horas sentados en el piso jugando con bloques de juguete. Nos ayudó mucho en esa época difícil. Veinticinco años después, seguimos aquí, jugando con bloques. ¿Qué tipos de juguetes ven bajo el árbol? Al que irían corriendo primero. Uno de mis favoritos eran esos robots que se transformaban en cosas. ¿Lo recuerdan? Ah, me gusta, me gusta. ¿Robots? Muy bien. Sí, sí. Podemos hacer algo grande, ¿no? Sí. Algo más ultra. Escuchen esto. Claro. ¿Robot? Muy bien. Ultra. Héroe de... Acción. Sí, me gusta, me gusta. ¿Qué tan alta será esta cosa? Debe ser ultra grande. ¿Un metro? Te estás acercando más. ¿Saben qué? ¿Qué tal un metro ochenta? Haremos un diseño alto. Construimos cosas que tardan una semana o un mes. Tenemos 24 horas para hacer de esto una realidad. Estoy pensando en crear un robot distinto que nadie haya visto. Haré un soporte para superhéroe. Y al centro, en su tronco, tendrá algo que a todo niño le gustaría hoy en día. Todos aman las tabletas. Así que, ¿por qué no agregar una dentro de este robot? También habrá luces saliendo de las manos y la cabeza para darle ese aspecto de ultra. Nuestro robot ultra será presentado en la fundación Make-A-Wish. Y muchos niños lo verán. El poder retribuirle su ayuda es un sueño hecho realidad. Manos aquí. Todos, todos, vamos. Equipo de productores a las tres. Uno, dos, tres. ¡Equipo de productores! ¡Hola! ¿Pueden vernos? Sí, los vemos a todos. Yo los veo. Ustedes se ven bien. Estoy muy emocionado de que ustedes sean parte de Buddy vs. la Navidad. Lamento decirles que pueden darse por perdedores. ¡Oh! Considérennos los vengadores de los bloques de juguete. ¡Oh! Está bien. Que el mejor equipo gane. Apretón de manos virtual. Sí, eso es. Muy bien. Nos vemos pronto. Movilidad. Bien. Esa será nuestra arma secreta. El nuestro no solo será un pastel. También se puede conducir. ¡No! Su obra no se moverá. Eso se los garantizo. Muy bien. Dejen los juguetes. Volveré y podremos seguir. No hemos preparado el pastel aún. Ralph y Becky esculpen los juguetes mientras Mo, mi hijo y yo, construimos el armazón de madera que convertirá esto en Buddy, el elfo móvil. No puede haber cohetes reales atrás. Nos divertiremos haciendo unos de caricatura. Se verán excelentes. Será realmente divertido. Necesitamos la plataforma donde irá el pastel y el cohete en la parte de atrás. ¡Yupi! ¿Qué tal? ¿Funciona? Se verá increíble. Cortaré el círculo para el basurero. ¿Qué intentas hacer? Cortaré esto por la mitad para hacer el propulsor del cohete. Será como un gran auto a control remoto. Es un juguete que entrega juguetes. Bien. Se ve realmente bien. Estoy haciendo un bufón en una caja. La caja es de mezcla de cereal cubierta con chocolate para modelar. Crearé un soporte interno para el, ya saben, el cuerpo del bufón. ¿Imaginas lo aburridos que estaban antes que un bufón en una caja fuera un juguete divertido? Dudo que haya sido divertido. ¿No? Recibirlo debe haber sido una decepción. ¿Adivinen, niños? Aquí estoy. Decían, no, 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 no. Vuelve a la caja. Eso es aterrador. Vamos, 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 vamos. Construyamos estos pies. Hay que terminarlos. Comenzaremos de la base hacia arriba. Lo que tenemos aquí es el marco del pie. El cuerpo debe tener pies grandes porque será un personaje grande. Y lo que hacemos ahora es estabilizar el interior mediante una base. Debemos asegurarnos de que todo lo que construyamos sea igual y parejo, porque todo el peso del cuerpo del robot ejercerá presión en esta base. Si la base queda construida con algún error, aunque sea pequeño, puede arruinar lo demás, ¿entienden? Sí. El taco es el diseño circular del bloque. Si el conteo de ellos está mal, perderemos este juego. Tan solo un taco puede hacer caer tu obra completa. Cuando comencemos a subir, veremos la estética exterior, ¿de acuerdo? Rojo hasta llegar a las rodillas y luego usaremos gris. Todo esto debería ser rojo. Toda esta zona de acá. Bueno, todo esto debería ser rojo, pero quedará cubierto. Pienso que deberíamos hacerlo rojo. Bueno. Esperen, esperen. Alto, 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 alto. Discúlpenme. Faltan bloques rojos. No me digas. Búsquenlos. Debe haber más. Lo que está ahí es todo lo que tenemos. Si no tenemos más bloques rojos, estaremos acabados. Mel descubrió que no tenemos tantos bloques rojos como para construir los pies. Ahora debemos volver a la pizarra. Necesitamos rojo para las pantorrillas y también rojo para los brazos. Solo tenemos mil para los pies. Sí, ese será el plan. Tenemos más de 100 mil bloques disponibles, pero a veces subestimas la cantidad de bloques que usas para construir ciertas piezas. ¿Usamos la mayoría de los rojos solo en los pies? En papel parece mucho, pero cuando construyes... Cuando, claro. No es mucho. Bien, tendremos que reducir esto a la mitad. Pasará de un metro ochenta a un metro veinte de alto. Él pondrá a nuestro robot sobre su pastel como decoración. No queremos eso. ¿Cuál será el plan? Es horrible porque teníamos el tamaño y la forma y ahora debemos comenzar desde cero. Las manos ya me duelen. Sí. Cortaremos eso por la mitad, con soportes y todo. Lo modificaremos para que se vea armónico y todo eso. Lo modificaremos para que se vea armónico y todo eso.